Club de motociclistas, clubes motociclistas, emprendedores de plataformas digitales, taxistas que no nos va a decir bien, nuestras autoridades gubernamentales y el público en general que aún nos acompaña. El Club de Motociclistas y Herreros de Acero de Tlaxcala les agradecemos el brindarnos su tiempo para asistir a esta rodada pacífica. Uno de los valores más importantes en nuestra ciudadanía es la conciencia social. Valor que nos permite tener la capacidad de ser empáticos con nuestra comunidad. Y es valor que desde su formación ya hace más de 23 años, nuestro Club Guerreros de Acero de Tlaxcala ha tenido muy arraigado en sus principios. Junto con la igualdad, la equidad, la humanidad, la humildad y el genino altruismo. Guerreros de Acero Tlaxcala siempre ha sido consciente sobre las necesidades de nuestra comunidad y en medida de las posibilidades ha brindado subsidio y apoyo para atenuar a estas faltantes a las comunidades y las personas que más lo han requerido. Otorgándoles ha sido un pequeño alivio a todos sus angustiantes menesteres. Pero todo este esfuerzo nunca será suficiente. La tarea siempre es titánica, es ardua y parece interminable. Todo el esfuerzo y acción que llevamos a cabo en pro de subsidiar parece imperceptible. Por ello, con el fin de tener un mayor alcance en los beneficios que bien intencionados buscamos para nuestra comunidad, este domingo 23 de abril, nuestro Club de Motociclistas Guerreros de Acero Tlaxcala les ha convocado para asistir a la rodada pacífica que titulamos Rodada Levantando la Voz por la Inseguridad en Tlaxcala. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de nuestro bello estado de Tlaxcala, el día de hoy todos los que estamos presentes en este espacio le hacemos llegar un cordial saludo y al mismo tiempo agradecemos los logros que bajo su recién administración ha llevado a cabo. De igual manera, y con fin de lograr los objetivos establecidos para este día, queremos informarle sobre las diversas situaciones que como ciudadanos de este estado nos aquejan, debido a la gran problemática de inseguridad que aún vivimos en nuestra amada tierra tlaxcalteca, tales como son los lamentables casos de los robos vehiculares, como el recién robo de una camioneta Nissan de doble cabina que fue hurtada el pasado martes 11 de abril afuera de la capilla Corazón de Jesús en Tezcacuado. Los innumerables casos de niños, jóvenes y adultos desaparecidos en Tlaxcala, de los cuales constantemente vemos las publicaciones de que se buscan en diversas redes sociales. Los casos de los prestamistas fraudulentos, los llamados tarqueteros, que con fines de extorsionar a nuestros ciudadanos, por medio de redes sociales acosan a sus contactos, exigiendo que ellos paguen las supuestas deudas, ya que las personas los han indicado como avales, supuestamente. Los recientes asaltos a mano armada al transporte público, como el caso de este miércoles 19 de abril en San Pedro, Chalcatzingo, donde dos sujetos armados despojaron de sus pertenencias a los usuarios de una suburbán de la empresa Flecha Azul. El incremento de los asaltos a mano armada en la entrada de San Pedro, Chalcatzingo, ejecutados por tres sujetos que aún no han sido identificados. Los asaltos a mano armada en instituciones bancarias, como el ocurrido el 7 de abril en la sucursal Banorte, en pleno centro de Apisaco. Los asaltos a mano armada en carreteras, como el asalto al componer motociclista en la carretera de Patlasco, hace un mes, donde con algunos disparos los despojaron de sus pertenencias y de su motocicleta. La inextinguible trata de Blanca, que siempre ha manchado el valioso nombre de nuestro Estado, por la cual muchas de nuestras jóvenes mujeres están expuestas al rapto en la zona sur de Tlaxcala, con fines de llevarlas a prestar forzosos servicios en otros estados o países. Y los asesinatos con arma de fuego que están ocurriendo con un inconmensurable descaro, como el caso del joven Miguel, ocurrido el pasado 24 de marzo, en este pleno centro histórico. Gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, estamos conscientes de su duro trabajo en materia de seguridad, pero estos y muchísimos casos más son el pan de cada día. Son los causantes del temor, el miedo y el terror que nos afligen como ciudadanos, ciudadanos que tenemos por la pérdida de nuestro patrimonio, que con esfuerzo, sacrificio, humildad y de forma honrada apenas logramos conseguir. Ciudadanos con miedo de salir de casa y que no volvamos con nuestras familias porque algo ya nos pasó allá afuera en las calles. Ciudadanos aterrados por la posibilidad de que perdamos a un ser querido, a un ser amado, porque le pasó algo allá afuera en las calles. Debido a la inseguridad. Estos ciudadanos por los cuales estamos aquí presentes para hacerle la petición a nuestra honorable gobernadora de redoblar sus esfuerzos para que de esta forma se vuelve a regresar la confianza y seguridad a los municipios de nuestro estado de Tlaxcala y así que nuevamente puedan caminar con tranquilidad nuestros ciudadanos tlaxcaltecas en nuestras calles. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, tenemos la esperanza de que nos brinde su atención y de que seamos escuchados y esperamos tomar bien esta pacífica petición que le hacemos los ciudadanos por el bien de nuestro amado estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.